Miren con quién estoy. Bien, y tú José Luis, muchas gracias por aceptar esta conversación. Fue un mini relajado un programa que tenemos por ahí. Te quería preguntar primero, ¿cómo te has sentido acá en el matinal? Ya se van a cumplir casi un año, falta poquito para cumplirse un año. O sea, no en el matinal, sino que en el 13. En el 13, a ver, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, febrero. La Pris es la que compre un año. La Pris cumple un año. No, seis meses, sí. No bien, ha sido muy intenso, porque todo es nuevo para mí. Todo esto ha sido nuevo. Pero estoy muy contento, siento que fue una buena decisión, que lo estoy pasando muy bien. Me levanto con muchas ganas todos los días. Y nada, las cinco horas del programa se me pasan volando, porque me entretengo, lo paso bien, me río mucho. Así que muy contento. ¿Se ha logrado quizás como ya compenetrar el equipo en estos meses, tanto que han logrado buenas cifras de racing en estos últimos días en el Festival de Niños? Sí, sí, mira, el equipo está, desde el primer momento, está súper compenetrado. Obviamente que en el paso de la semana y los meses hemos ido conociendo más y nos íbamos queriendo más. Entonces, la verdad es que estamos muy concentrados. Y además que los resultados se han ido dando, es decir, hemos logrado convocar a mucha gente para que se quede con nuestra propuesta. Así que estamos muy contentos porque hemos ido construyendo pasito a pasito, todos los días, un trabajo como de hormigueo. Y siempre estamos tratándole la puerta a usted en su casa para ver si es que nos permite entrar a su casa y a su corazón y construir este grupo de amigos que queremos ser muy grande. Y esta experiencia del Festival de Viña igual ha sido distinta, ¿no? Todo nuevo. Es como impactante, ¿no? Todo nuevo, todo impactante. O sea, estar... ¡Hola! Eso mismo, por ejemplo, sí. El cariño de la gente como que se siente más acá en Viña también. Sí, mucho más. Y la verdad es que ha sido una experiencia increíble. Imagínate, jurado. Hace seis meses estaba en un mesón leyendo noticias, comunicando tragedias, asaltos, portonazos. Y si yo, cifras como el IMAC, el IPC, que se yo, chastando políticos y hoy día... ¿Al lado Polimá? Y hoy día, no, con Pailita. Pailita, no, chetenísimo, lo ha pasado chancho. Todo es nuevo para mí. Entonces, lo estoy gozando enormemente. Y de jurado en Viña. No, ha sido una experiencia... No sé, tengo que procesarla después con... Una vez que pase esto, tengo que procesar bien toda esta tremenda experiencia. ¿Cómo llegó esa invitación para ser jurado? ¿Te lo esperabas? ¿Te costó tomar la decisión? No, no me lo esperaba. El canal me dijo, oye, te queremos promover como jurado. ¿What? Y... Chas, pues, si ustedes confían en mí, feliz. Así que yo pensé que iba a ser la PRI, pero al final fui yo. Así es que, nada, muy contento. Y asumiendo la responsabilidad que significa, obviamente. No solo te postulas como jurado, sino también como embajador de Viña. Una especie de rey. ¿Va corriendo eso, no? Porque está como medio... No tengo idea. Yo acabo de subir una historia porque estábamos con la Tita Ureta, que es la que propone Canal 13 también. Pero también, fíjate que, no sé, yo por ella hice una historia porque ella tiene muchas ganas de ser embajadora. Yo, la verdad, no he hecho nada de campaña. ¿Pensemos ahora, entonces? Es que me da un poco de pudor esto. Además, yo creo que no hay ninguna posibilidad. Si compito con Polimá, con los artistas de la Quinta, es imposible. Pero nada, él ha halagado de estar ahí. Pero este Festival de Viña, de cierta forma, ha confirmado que eres uno de los nuevos galanes de la televisión. No sé si nuevo, pero eres uno de los galanes de la televisión, ¿no? La gente ha pasado, ha pasado como cinco autos, todos están gritados. Si todo el mundo me pide fotos para su abuelita, en todo caso. No, no sé si galán. Yo creo que galán es una personalidad. ¡Hola! Mira quién está allá, Pri. ¿Quién es? ¿Qué está pasando? ¡Hola! ¿Van a un hotel? Váyanse para allá. Ahí está el tío. Hay una buena relación también. Bueno, ustedes que son amigos hace 20 años, sus hijos también son amigos, ¿no? La gatita la conozco antes de cuando nació. De hecho, casi nace en mi casa. Muchas historias conocidas. Sí, no, no, y nuestros hijos también son muy amigos, imagínate. Vacaciones, asados, carretes, de todo. ¿Los juntan también entre ellos que son como adolescentes ya? Sí, no, se tienen mucha buena onda. Es que las niñitas de la televisión son encantadoras, son mayores que los míos. Y son muy encantados. Y la verdad que, nada, siempre pasamos bien. Volviendo a esto de la candidatura. Hay amuteado de nuevo el micrófono. ¿Te sientes, no, como que no te sientes como de galán, pues? No, como diría, estoy viejo para ser galán, pues tengo 45 años. Un galán maduro. Porraíto en cana. Ah, su buena poncha. No, yo agradezco todo eso, pero no, no, me siento un galán por ningún motivo. Por ningún motivo. ¿Cómo te sentiste en la alfombra roja? Porque ese otro fue, fue otro debut, pues. Tremendo, tremenda experiencia. Un debut, sin ninguna duda. Pero, bien, me sentí súper bien. Mi misión era hacer el bastón de doña Priscila, para que no se cayera. Voy a sentar con ese vestido metálico. Voy a sentar bien. Bueno, solo es más fácil caminar por ahí. Claro, no, y así que, pero mi preocupación era que ella se lo hiciera. Así que, fue una linda experiencia, lo pasamos muy bien. Lo conversaba recién con ella y me decía que no se esperaban, obviamente, el beso, aunque lo habían de repente como planteado, que la gente lo pidiera. Conversaba hace un par de meses, oye, te cachai, no, no creo, no, ya. Y se nos olvidó, pues, entonces no teníamos plan de escape cuando pasó, pues. No teníamos plan de escape. Y, ¿cómo se llama? Entonces, cuando Eduardo, claro, yo le doy un beso en la mejilla. Y pensé que con eso ya iba a ser suficiente. Y después, Eduardo, si quería más, quería más, ya, 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 ya. Entonces, ya yo entré en el juego, así como, ah, eh. Entonces, yo me acerco y le digo, ya, pues, ¿qué hacemos? Esto fue como una conversación, así como, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Ya, démosle nomás. Así que fue un besito medio puneteado. Mucha gente, mucha gente pensó que estaban incómodos. Pero, ¿cómo lo viste tú? O sea, que incómodos, pues, sí. O sea, es como, es un piquito, tampoco es nada grave. Pero, obviamente, que yo no voy a hacer algo que la pueda incomodar a ella. Entonces, como que yo estaba así como, bueno, ¿y qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y cuando ella me dice, ya, démosle nomás, el piquito puneteado. Que, además, yo me imagino, amigos de hace 20 años, nunca se habían dado un beso y se los dieron en una gala en tele. No sé. No sé. Momento incómodo, pero, pero nada, lo tomamos con humor. Lo tomamos con humor. Y ella no se sintió mal, que era lo que más me preocupaba a mí. Así es que, todo bien. Hoy, ahora en marzo, se viene de vuelta a Santiago. Los matinales ya empiezan como ya en pleno, en competencia, entre comillas. Pero, también quería compartir un poco de eso. Como, ¿qué significa también que haya como más variedad de matinales? Que se renueve el DTBN, que ustedes se hayan renovado hace poco también. Entonces, como que eso le da más dinamismo y más elección a la gente, ¿no? Absolutamente. Yo le decía a Eduardo, lo que es que somos compañeros jurados, le decía, oye, qué bueno que parten ustedes con la Mari. Se va a barajar el naipe de nuevo. Esto es como, así como cuando nosotros llegamos se barajó el naipe, también ahora se va a barajar de nuevo. Y es súper desafiante. Además, Eduardo y la Mari, yo a la Mari, sobre todo, que la conozco desde muchos años. Bueno, trabajamos juntos en el departamento de prensa de Mega. Le damos un cariño infinito. Y lo único que quiero es que les vaya el después. Así que, va a ser competencia dura, no cabe ninguna duda. O sea, ambos son encantadores. Así es que, y todo el equipo que han conformado. O sea, fue Simón para allá, que es un crack. Y eso es rico también, como competencia fiel. Bueno. Buena onda. No, súper buena onda. Yo a Simón también lo quiero mucho. Y les deseo que les vaya el después. Les vaya el después, el después, el después, el después. Se barajará el naipe. Tendremos que esforzarnos más. Pero bueno, ahí está. Feliz. A propósito de lo mismo, te quiero dejar el micrófono para que invites a la gente a que vea el matín en tu día. Todos los días aquí en Viña, que a muchos días todavía no estamos ni en la mitad. No estamos ni en la mitad. A toda la gente, seguidores de Tiempo X, solamente decirles muchas gracias por darme la oportunidad de poder conversar con ustedes. Y los invitamos a seguirnos todos los días en tu día. Les tocamos la puerta, invítenos a entrar a su casa. Nosotros queremos entrar hasta su corazón y entretenernos. Estamos pasándolo chancho aquí en esta fiesta que es Viña. Y todos los días nosotros les tenemos papitas, comentarios y la experiencia de aquí, de su humilde servidor. Que pelucea en la Quinta Vergara todas las noches y tratando de traerles cosas sabrosas. Muchas gracias Tiempo X. Aquí con tu sueño. Con tu, tu sueño. También ha hablado bonito. Muchas gracias, R.P. Muchísimas gracias. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.